Las organizaciones de los derechos humanos piden una segunda oportunidad para los mareros en El Salvador. Pero ¿cómo reaccionarían los mareros si tuvieran una segunda oportunidad? Veamos. Algunas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, están buscando que a los mareros se les pueda brindar una nueva oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Además, también exigen que se les trate de una manera más digna. Por eso es importante la rehabilitación, porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros. Y esas personas merecen una segunda oportunidad. Y para eso debemos ayudarles y por eso el sistema penal, tal como está concebido en la Constitución salvadoreña, tiene que ser un sistema rehabilitador que permita que estas personas se inserten nuevamente a la sociedad después de haber cumplido con las penas de acuerdo a los derechos cometidos y lo pueden hacer, ¿verdad?, sin que se conviertan de nuevo en un peligro social. Es que le quería decir que es más grande en el mundo que la cárcel de El Salvador. Pero eso no es orgullo, porque si tú de alguna manera tenés que tener una cárcel tan grande, es porque algo estás haciendo mal como país. Porque tenés demasiados delincuentes. O sea, si de verdad fueran delincuentes todos los que has capturado. Y medios de comunicación tratan de desprestigiar dicho proyecto. Sin embargo, el mandatario ha sido muy claro con lo que les espera ahí dentro a los mareros. Para hacer sus necesidades básicas va a tener su baño adentro. Porque eso, terroristas. También para asearse, ahí tiene su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que repulsar a diario. Ramfleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaban de mandar al pueblo salvadoreño van a estar evidentemente en una celda. ¿En castigo? En castigo, señor Preselar. En esas etapas de castigo, obviamente. Y todo aquello que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado, también le va a tocar este tipo de régimen donde no va a haber la luz del sol sin precedentes. El 2023 significó un apocalipsis para las maras. A tal punto que El Faro, un medio con una marcada reputación de oposición al gobierno de Nayib Bukele, ha publicado recientemente una entrevista que tuvo con un miembro de estas estructuras criminales. Quien se encuentra fuera del país y quien de manera resignada dijo a El Faro. Las maras en El Salvador están extintas. En el artículo, los periodistas de El Faro afirman que fueron a las zonas que históricamente eran las más controladas por las maras. Lo que encontraron fue solo vestigios. Unas calles empolvadas vacías, alguna que otra pared manchada y a lo lejos se podían ver niños jugando fútbol y algún que otro vendedor de pan deambulando por las calles. El mandatario Nayib Bukele lo ha logrado. Este año 2023 se conocerá como el año en que en El Salvador dejaron de existir las maras. El Faro, en su reportaje, afirma que se acercaron a diferentes tipos de negocios, desde grandes almacenes hasta pequeños puestos de verduras. Y todos los dueños de dichos negocios afirmaron que a mediados del año pasado y principios de este año dejaron de pagar la mal llamada renta. De hecho, muchos ciudadanos curiosos han tratado de ir a conocer las comunidades que en su tiempo fueron conocidas por su peligrosidad. También las que se consideraban fronteras, es decir, los puntos que siempre eran disputados por estas organizaciones quedaron vacías. Y es que se estimaba que en el país habían alrededor de unos 70.000 miembros de estructuras criminales, libres en las calles. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele lleva alrededor de 65.000 detenidos. Es decir, la gran mayoría de miembros de estas estructuras están capturados. En las canchas, las colonias como La Campanera, la 10 de octubre en San Marcos, Las Margaritas y muchas colonias de Lourdes Colón eran usadas como bases militares de dichas pandillas. Ahí muchos jóvenes daban el salto y se unían a La Mara como un miembro más. Ahora aquellas canchas empolvadas yacen vacías. Los ciudadanos comunes comienzan a poner ventas o abrir tiendas de golosinas, entre otros negocios. Si bien todavía hay la probabilidad de que existan miembros de estas estructuras escondidos en las calles, el plan control territorial apenas va por la quinta fase, por lo que todavía faltan algunos pasos que darán por finalizada la era de las maras. En El Salvador. Y que a los amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes, con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte, que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua, que nosotros no la tenemos. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador, si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs? Si nosotros no tuviéramos problemas. Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre, porque de eso viven. Todas las personas que ustedes ven acá, son esas 1.450 nuevas tropas que van a ingresar a la guerra contra las pandillas gracias a la fase 4 del Plan Control Territorial. Tenemos 250 mujeres que se están graduando este día. Es el contingente de mujeres más grande que se gradúa en la historia de todo nuestro país en la Fuerza Armada. Ya vieron los nuevos vehículos que están aquí. Vienen muchísimos más de estos vehículos en camino. Vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada, blindados también en camino. Vienen más armaditos, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, vehículos autónomos. En fin, si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una Fuerza Armada armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Vamos pronto a graduar en otro evento, a 205 nuevos policías que también van a incrementar las filas del Plan Control Territorial y de la guerra contra las pandillas. Y esto se va a unir a la Fuerza de Tarea Antipandillas. Esta graduación es una graduación especial. En primer lugar, porque estamos graduando a 205 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, pero también estamos en medio de una guerra contra las pandillas. El país definitivamente ya no es el mismo y no lo será de aquí en adelante. El año 2023 será recordado por siempre en la historia del Salvador. Muchos de los que soñaron con vivir este momento ya no están con nosotros. No se sabe qué pasará de ahora en adelante, pero lo que sí podemos afirmar es que la guerra contra las maras ya está por finalizar y el bien venció al mal.